Carabobo es un lugar de hermosas manifestaciones artísticas, sitios turísticos, gastronomía variada y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Somos pioneros en Venezuela con nuestro proyecto Carabobo Sostenible, que sigue los lineamientos de la Agenda Mundial para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Nuestro proyecto Carabobo Sostenible fortalece la cohesión y estabilidad de la población carabobeña en su desarrollo vital. Para nosotros es importante la inclusión social y ofrecer oportunidades a las comunidades más vulnerables. Nos fundamentamos en sostenibilidad, inclusión y empoderamiento al individuo a través de la educación y la oportunidad para el trabajo. Esta iniciativa comprende desarrollo social, cultural, ecológico y económico a través de actividades para desarrollar propuestas textiles, turísticas, gastronómicas y deportivas, entre otras. Como primera etapa, implementamos desde Carabobo proyectos textiles, impulsando emprendedores y emprendedoras, incluyendo el concepto ecológico para la producción nacional. Ellos fueron formados para desarrollar habilidades y obtuvieron certificaciones, avalando sus destrezas en la costura, con propuestas ecológicas en su diseño. Este oficio les generará ingresos y prosperidad económica para el sustento y bienestar de sus familias. Continuaremos con los 14 municipios de nuestro querido Estado y generaremos nuevas propuestas para los diferentes planos de acción. Como resultado, en mayo se certificaron 27 textileras de nuestro querido municipio Puerto Cabello y 22 en nuestro querido Juan José Mora, eje costero de nuestro Estado, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro en dirección a las líneas estratégicas de trabajo, derivadas del Plan de la Patria, en articulación con nuestro querido gobernador Rafael Lacado. Les invito a seguir este maravilloso proyecto de Carabobo Sostenible.